El tema de la Lutero 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 Lutero El tema de la Lutero El tema de la Lutero 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 El tema de la 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 Lutero Y perfectamente elaborada El tema de la Lutero 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 El tema de la Lutero El tema de la Lutero 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 El tema de la Lutero En la Lutero El tema de la Lutero El tema de la Lutero 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 Lut Lo bueno era bueno y lo malo era malo porque lo quería, sí, pero exactamente podía prescribir lo contrario porque su omnipotencia era absolutamente ilimitada. Este planteamiento radical del voluntarismo divino era una expresión de una fórmula que desconocía el planteamiento católico ortodoxo que establecía una relación entre la voluntad divina y el amor, que impedía esta discrecionalidad ilimitada que también le llevaba un poco a Biel a afirmar que Dios podía también premiar y castigar libremente, porque en el fondo no estaba atado por nada. Y por otra parte Biel afirmaba otra tesis contradictoria en cierto modo sobre esta y era sobre la condición de la justificación del hombre, que era tema que le preocupaba mucho, como ya sabemos, a Lutero, ¿no? Venía a afirmar Biel, siguiendo a Oca, que los efectos del pecado original habían afectado sólo a las partes, digamos, al sector inferior del alma humana y que el alma humana, en lo que se refiere a la parte de su razón y voluntad, no estaba radicalmente pervertida por el pecado original, sino que tenía capacidad, por las fuerzas de la naturaleza y de la razón, de conocer el bien, de cumplirlo y por esa vía alcanzar su propia justificación, digamos, por sí misma, por sus propios méritos, hacerse acreedora de la justificación ante Dios, ¿no? Y a Lutero estas cuestiones le preocuparon, ¿verdad? Claro, esta segunda parte hablaba, comentaba, es que tú esto es lo que tienes que hacer Lutero, ¿no? Biel así lo indica, tú puedes seguir el camino del bien, pórtate bien y llegarás con tu razón y el sentido natural a alcanzar tu propia. Y él tiene la impresión de que no lo va a conseguir nunca, refutaría la tesis de Biel. Pero, en cambio, conservó esa idea de la omnipotencia divina y su absoluta autonomía, es una idea que él conserva. Y, claro, él da, del concepto de la predestinación, va a dar una visión o una perspectiva que, de alguna manera, pues, apuntaba en esa dirección, es decir, la absoluta omnipotencia divina, la predestinación, recluida en ese ámbito de lo que es la relación individual del hombre piadoso y de Dios que recibe la fe. Bueno, pues, eso es un misterio, tal como lo plantea el luteranismo, es un ámbito misterioso en el que todo, efectivamente, depende de la voluntad de Dios. No hay otra explicación, porque, claro, ahí, claro, esto es complejo, porque ahí también se encuentran también situaciones un poco paradójicas, y esto se ha puesto de relieve, pero, claro, la relación del hombre con Dios, tal y como la hemos explicado aquí, tal y como la plantea Lutero, parece tener una dirección relativamente clara, se impone la idea de la predestinación, Dios elige a uno o a otro. Bueno, ahí, ahí, no os voy a cansar más con más detalles, pero sí, es el planteamiento de la omnipotencia divina que elige a quienes desean salvar y a quienes no. Bueno, también eso es cierto, no, hay que ignorarlo, que también la predestinación como tal existe también en la doctrina católica, ortodoxa, es decir, que en última instancia, pues, claro, la predestinación significa, es materia compleja de la que yo no me atrevo a hablar, pero supone que la omnisciencia divina conoce el destino de los hombres desde toda la eternidad, es decir, desde toda la eternidad sabe Dios quién va a salvarse y quién no, y en este sentido existe una predestinación. Lo que pasa es que la predestinación de Dios con la gracia y el amor confiere al quehacer de los hombres una participación en su justificación, dotada de un ámbito de libertad, la colaboración del quehacer humano con la gracia tiene un ámbito de libertad, que no eso dice para que Dios de ese omnisciente sabiduría lo conozca todo desde lo alto de esa omnipotencia, pero lo conoce sin negarle ese ámbito de libertad. En el caso del luteranismo, esa cuestión, pues, queda más oculta y apuntaba hacia posiciones de predestinacionismo bastante más radical, bastante menos matizado, y esto llegaría a su límite, como es bien sabido, con Calvino. Calvino, que es la segunda oleada del protestantismo, que en bastantes terrenos teológicos y organizativos, pues, al contrario de esta indecisión de Lutero, sobre bastantes planos de su singular eclesiología, pues, dio una fórmula mucho más radical, mucho más regularizada, normativizada, y, desde luego, pues, predestinacionista, ¿no?, porque hizo de la predestinación un factor fundamental para entender la dinámica de la vida del cristiano y la dinámica de las colectividades humanas, que ya no van a ser esa especie de supuesta relación amistosa entre los beneficiados de la fe en Dios de la que hablaba Lutero, esa iglesia invisible, sino que con Calvino se va a convertir en una iglesia cerrada, perfectamente tipificada, y amparada por una predestinación divina absolutamente rígida, ¿no?, pero sí, la posición de Lutero apunta hacia un planteamiento de la predestinación, materia en la que él no entra mucho, pero que, sin duda, pues, plantea dificultades, porque, de alguna manera, pues, habiendo roto, como lo ha hecho con la teología atomista y con las explicaciones más sabias sobre este tema, pues, es una materia que ignora y que deja ahí un poco a la confianza de los fieles sin pronunciarse sobre ello, porque tampoco tenía, digamos, la calidad teológica necesaria para meterse en ese jardín. Bueno, primero, muchas gracias, don Andrés, por la ponencia. Lo que yo quería preguntarle es por la influencia que el pensamiento luterano ha ido teniendo dentro de la Iglesia Católica, al menos desde el siglo XIX, ¿no?, por lo que más tarde, San Diego, me llamo modernismo, ¿no?, y que, bueno, pues, llega claramente hasta hoy, como ha dicho usted, ¿no?, es decir, ¿cuál es la real influencia que han tenido los planteamientos... ...del luteranismo o del protestantismo? ...del luteranismo o del protestantismo dentro de lo que se puede llamar liberalismo dentro de la Iglesia, ¿no?, Bueno, ese es un tema, claro, que no me atrevo yo a puntualizarlo así, desde luego, pues, como dices bien, en la Iglesia se introdujo un pensamiento modernista que suponía una vocación de apertura a los tiempos modernos, y una pretensión de flexibilización dogmática, con unas ideas en las que probablemente, pues, sí que hay un cierto influjo de los planteamientos protestantes, ¿no?, probablemente, ya yo ya no me atrevo tampoco a insistir en esta correlación, ¿no?, demasiado. Hoy lo que sí es cierto, pero vamos, no es el objeto de tu pregunta, lo que sí existe es la problemática ecuménica, ¿no?, la problemática ecuménica sí que está significando, yo creo que, claro, modernismo, fue condenado por la Iglesia, luego se llega al Vaticano II, ¿no?, ¿hay influencia del protestantismo en el Vaticano II?, bueno, pues, yo creo que hay una liberalización en bastantes aspectos de la Iglesia donde se puede detectar una influencia del protestantismo, yo creo que sí, no que sea una influencia formal, jurídica, tipificada, que pueda decirse que la Iglesia está asumiendo los dogmas o planteamientos oficiales del protestantismo, eso no sería así, pero sí un cierto, lo que los franceses llaman esprit, un cierto espíritu, pues sí que probablemente existe, ¿no?, es decir, hay unos componentes de liberalización que, bueno, habría que verlos en cada caso, yo tampoco estoy autorizado para semejante cosa, pero bueno, yo creo que esa influencia, ese acercamiento relativo, si se da, lo mismo que también, pues, pues, no lo sé, no me atrevo yo personalmente, si me inclino a creer que, por ejemplo, en materia litúrgica, las simplificaciones litúrgicas, si introduce la Iglesia en ese momento, la reforma litúrgica, pues, en bastantes contextos está contaminada, de alguna manera, pero es etéreo, claro, es atrevido decirlo, ¿no? Claro, y bueno, es que usted está condenando al decir esto a la Iglesia a la influencia del protestantismo hereje, bueno, pero es que la propia Iglesia es la que también ha suavizado esa consideración herética del protestantismo en el marco del ecumenismo, es decir, la Iglesia está inclinada, de alguna manera, a simpatizar con esa clase de planteamientos, yo personalmente estoy muy lejos de asumir esa tendencia, pero está ahí, por ejemplo, aquí tenemos este librito, Martín Lutero, una perspectiva ecuménica de Walter Kasper, que es un cardenal de la Iglesia católica, por el que el pontífice y el reinante, pues, ha manifestado grandes simpatías, ¿no? Y es un librito de habla de Lutero, pues, en términos muy elogiosos, ¿no? Lo pone por las nubes, ¿no? Y parece encontrar en él un hombre realmente inspirado, pero bueno, hemos leído nosotros este otro texto, ¿no?, de una personalidad relevante, como hemos dicho antes, que cuestiona esta visión, el cardenal Gerard Miller, ¿no? Y te pone que no. En cambio, aquí en Walter Kasper, pues, pues sí, todo es simpatía hacia la... Claro, Walter Kasper representa un sector manifiestamente liberal y progresista de la Iglesia católica actual y que ha tenido altas responsabilidades en el campo del ecumenismo, porque ha sido responsable por parte del Vaticano, pues, en esta temática, no me acuerdo cómo se llama, la Comisión Ecuménica del Vaticano ha sido presidente suyo durante bastantes años. Sin embargo, es interesante señalar que al final de este libro en el que habla de Lutero y habla de la trayectoria del proceso ecuménico y patatín y patatán, yo creo que lo hace de una forma no miseria, por lo menos de alguna manera light. Pero al final dice que no, al final dice que no se ha llegado a ningún sitio, es interesante señalarlo, dice. Porque dice al final, habla de unas discordias, de tal, no sé qué dice, y sin embargo, sobre todo en la cuestión, hemos hablado de eso nosotros, en la cuestión de la esencia de la unidad y más concretamente la cuestión del ministerio, se entiende el ministerio sacerdotal, no fue posible alcanzar un consenso pleno. Los resultados del diálogo no han dado fruto, por desgracia, en la vida de las iglesias. El problema fundamental es que el modelo evangélico de comunión de iglesias y el modelo católico de la unidad eclesial en la palabra, los sacramentos y el ministerio episcopal y petrino, es decir, de San Pedro, vinculado a la palabra y al sacramento, son inconciliables entre sí. Es decir, que bueno, pues que se pim, 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 se habla, se le da a Lutero una serie de... A Lutero lo puede mirar de muchas maneras, con un calidoscopio, pues se le puede ver, es una especie de insistencia y actualmente en la que se... Esa devoción, esa piedad, ese pietismo hacia Cristo, con el que él se expresa efectivamente con... bueno, pues con una sincera... una sincera unción, ¿no? Pero, bueno, pues puede merecer una cierta simpatía, ¿no? Tiene un tratado que se titula de la libertad del cristiano, en la que habla Lutero en un lenguaje muy piadoso de la unión del individuo con Cristo, es decir, que ahí en él existe una cierta beta de piedad sincera, ¿no? Aunque, pues bueno, esto es lo que nos dice este señor, está encuadrada en unos planteamientos teológicos heterodoxos, ¿no? Es decir, heterodoxos. Pero bueno, ahí existe una temática que hoy los ecumenistas, pues están muy dispuestos a jalear y a poner por las nubes, pero al final de todo, pues no, no, no hay manera, porque es un mundo absolutamente distinto en el que la existencia misma de la Iglesia es considerada de una forma radicalmente diferente como es el propio Gualtes Casper. En fin, es lo que puedo decirte yo sobre esto. Perdón, sí. Yo creo que diría varias... En primer lugar, muchas gracias, profesor Juan, por la tanta tranquilidad de venir aquí hasta todas las de la mañana, ya de la tarde a daros la dicción magistral que nos ha dado. Soy Gual. A mí me gustaría hacer una serie de observaciones y después plantear una pregunta. A lo largo de... A medida que discurría su conferencia, los gana más aflorando una serie de temas, como por ejemplo, la relación íntima del individuo con Dios y el tratamiento que da Lutero sobra a la conciencia, que es de cierta forma un preludio de la idea de emancipación, es decir, que Lutero ya hay con una suerte de pensamiento eminentemente pre-ideológico. También estaría la ruptura que es fundamental entre la naturaleza y la gracia. Pero ante todo ya me interesa porque es un principio de filosofía política, el principio que es la negación de la doctrina de los dos estados, de las potestas y la autónitas, que es romana, que es San Pablo, que es para el cristianismo, que es escolástica, que es católica en definitiva. De tal forma que, por simplificar mucho, este principio es el que ve a directamente a romper la cristiana, a producir la quiebra de la cristiana política en cuanto a unidad, más o menos políticamente, articulada. Si uno contempla esta cuestión desde el plan histórico y aquí viene mi pregunta, yo recuerdo cuando leía un ensayo de Álvaro Dolores, creo que era 25, una perspectiva en los últimos 25 años de académicos, decía que la edad moderna era especialmente protestante y que no se podía hablar del comienzo de la edad moderna, de la modernidad, ni de la imprenta, de la invención de la imprenta, en el 60, ni en la caída de Costantinopla, en el 53, ni en el descubrimiento americano-lutero, sino que propiamente el comienzo de la modernidad era la reducción protestante, porque fue una subvención del 17, y comienza con Lutero. Y de tal fuerte que tampoco se podía hablar de que con la reducción marcesa empezaba un nuevo ciclo histórico, sino que era una continuación del anterior, del abierto por Lutero, de la misma forma que era la posmodernidad, que no es la descomposición de la adopción ulteral, tampoco es un nuevo ciclo histórico, sino que es el fin de ese mismo ciclo histórico. Entonces, desde su perspectiva de historiador, suscribe usted esta quesis, que la modernidad está muriendo, pero no ha cerrado... Ah, que está, te refieres a la actualidad. Sí, sí, la modernidad que empieza con Lutero, no ha cerrado todavía su plazo histórico, sino que está muriendo. Suscribe, ustedes, esta quesis. Pues no me atrevo a decirlo, no soy muy optimista. Yo que la modernidad empieza con Lutero, me parece una perspectiva acertada. Porque la caída de Constantinopla, sí, sin duda, es un episodio de alcance geopolítico importante, más aún sería el descubrimiento de América en 1492, evidentemente. Pero desde el punto de vista, bueno, en el que más se ocuparía Álvaro Gómez, es una concepción ideológica, doctrinal, religiosa, pues yo creo que está bien visto. Es decir, hay una revolución ahí que va a producirse, que es la revolución religiosa, efectivamente. Esta revolución religiosa que se produce con el luteranismo marca la modernidad. De alguna manera yo he tratado de significarlo como he podido, pero he insistido en que la actitud, en aspectos fundamentales de la configuración, digamos, de lo que es la concepción de la sociedad humana, este liberalismo, esta concepción también de alguna manera absoluta, la soberanía, estos son temas que aparecen en Lutero, ¿no? Y, bueno, pues sí, es cierto también que el principio del Cuyus Regio significó la ruptura no política de Alemania, porque Alemania tenía la ruptura, estaba rota política, pero hay que tener en cuenta que el principio en la confesión de Asburgo de 1555 o en la dieta de Asburgo de 1555 lo que se produce es la consagración de la ruptura religiosa, es decir, ya Alemania no sería católica y, por lo tanto, la dignidad imperial que era una dignidad católica quedaba desautorizada, ¿por qué? Porque Alemania va a dividirse entre estados individualizados de religión distinta, lo que hay, la atomización política ya era un hecho, era ya un hecho como hemos explicado, sobre todo porque, en fin, realmente la nobleza alemana y las propias ciudades se habían encargado prácticamente desde los tiempos de la Bula de Oro pues de aniquilar la autoridad imperial, pero ahí lo que se aniquilaba era el principio de la autoridad imperial y en realidad el elemento configurador fundamental de la sociedad política alemana que era su confesionalidad católica dejaba de ser miembro de la... Eso hay que entenderlo en la perspectiva de ese momento tan importante, ¿no? Hoy es un mundo laico. Estos principios que entonces aparecen unidos ahí empiezan a fraguarse y entonces, efectivamente, tiene una capacidad revolucionaria muy importante que, como tú bien has dicho, pues tendría su segundo momento en la revolución que podemos llevar política a la revolución francesa y adelante, ¿no? Este mundo hoy está funcionando y sigue evolucionando con consecuencias muchas de ellas pues también inquietantes, ¿no? Por decirlo de alguna manera hasta la actualidad. Pero la actualidad de hoy en la que tantos motivos de preocupación existen y yo creo que tantos factores de descomposición pueden registrarse en la sociedad actual, ¿verdad? De alguna manera una mentalidad dominante antisistemática, ¿no? Que se está dando en todos los aspectos morales, ideológicos y políticos pues podría ser el final o el comienzo del fin. Yo no digo que no. Pero desde luego yo creo que sí es también un fruto de lo que viene de atrás. Es decir, yo creo que como dice la expresión castellana famosa aquellos polvos han traído estos lodos, ¿no? Es decir, que hoy lo que se está dando ante nuestros ojos y es un fenómeno muy interesante que yo les brindo a ustedes para que apasionada y tal vez doloridamente lo vivan ustedes que son jóvenes hay otros que ya no podremos vivirlo. Tal vez afortunadamente. Pero el hecho es que hoy sí se está viviendo yo creo que una conmoción tremebunda de la sociedad en la que vivimos. que no se basa solo en que se produzca el auge de China o que haya grandes cambios geopolíticos. Yo creo que en lo que se refiere al corazón de Occidente se están produciendo alteraciones gravísimas que están generando pues un mundo mutatis mutandis tal vez parecido a la Alemania en la que vivió Lutero. Todavía más grave y más desdibujada y más desdibujada. Entonces ¿qué va a salir de todo esto? Pues yo no lo sé. Yo me acuerdo que un poco petulantemente a mi padre ya fallecido a algunos le conocéis hace ya bastantes años yo que participaba de su como dicen los alemanes Weltarschau concepción de vida que era un poco pues muy propia de él y de los tradicionalistas contra el mundo en contra del mundo decía yo mi padre y mi papá es que exageras porque aquí en España esto debía ser allá por el año 2000 aquí en España nunca pasa nada. Mi padre me miraba con escepticismo y fíjate tú si ha pasado nada entonces ahora o sea que estaba yo equivocado estaba yo equivocado y mi padre que me miraba presagiando tremendos nubarrones pues yo creo que finalmente él era quien tenía razón. Entonces efectivamente están pasando muchas cosas hoy muy muy inquietantes muy desestructuradoras creo que hoy hay una pérdida de referencias que son pavorosas que se dan entre la gente de vuestra generación sean catalanes o no en los catalanes peor y que bueno pues auguran tiempos tiempos severos tiempos severos que vosotros vais a vivir no sé vosotros los vais a vivir como protagonistas y como espectadores pienso al veros e intuyo que autorizados es decir desde la perspectiva que da la seriedad y el amor a la verdad pero siendo ahí pues un minúsculo grupo que probablemente tenga que desempeñar un papel en el futuro al menos defendiendo la verdad y el sentido común en un mundo que parece estar renunciando a ello pero sí creo que hoy lo que llegan y perdón porque insista en esa expresión un poco vulgar esto que hoy sucede son los lodos que vienen de lo que se había iniciado atrás lo mismo que creo como en tantas cosas y perdón que haga una referencia a esto creo que lo que hoy pasa es lo que yo cuando era jovencito movido por la opinión de otras personas más autorizadas que yo pero tenía por entonces vuestra edad pues predicaba por ahí íbamos por los sitios predicando y la gente nos miraba con escepticismo que la constitución de 1978 con las autonomías podía provocar la desmembración de España y la gente te miraba como diciendo pues aquí están los de siempre pero luego al final resulta que efectivamente en la constitución del 78 había gérmenes para la destrucción de España muy claras bastaba leerla bastaba ver y bueno pues quiero con ello decir que que hoy estamos asistiendo al final de esta constitución y a los efectos funestos de esta constitución y esto que es la constitución de España es decir algo carente de importancia en un país que ya no la tiene sin embargo puede servir de referencia a lo que está ocurriendo a nivel mundial en tantos y tantos aspectos o sea que si yo me identifico con lo que tú preguntas no tengo respuesta para el desenlace pero comprendo me parece una pregunta aceptada bueno señores les agradezco mucho su paciencia no encuentra uno a estas horas de la mañana de un viernes un grupo tan interesante que les escucha uno semejante semejante oleado ha sido un placer tener aquí muchas gracias aplausos 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 un saludo un saludo Gracias por ver el video